Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta Kilos en el aeropuerto, cabrones yo tengo mi ruta Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de treinta Yo siempre tengo mi cuarenta escondida debajo de la jersey Debajo de la jersey, debajo de la jersey Nos vamos en Wira contigo como si tuviéramos jersey Yo le meto este bicho a tu puti y después ya se pone mi jersey Se pone mi jersey El marciano en el 2006, tenemos el rifle como el de Scarface Y vendemos los kilos los Junior Store, coronamos después que pasen por el gate Le borramos la fake, tú no te vas a levantar mija que te va a dar treinta y tres Yo nunca choteé, yo te voy a torturar y el forense te van a jocer Yo la tengo debajo de la jersey, la saco o la aprieto si bruto te pones Te mando un fuletazo, empezamos la guerra y que nos llamen pa' reuniones Pa' los palos tenemos lacones, mejor mi nombre nos mencione Que yo tengo todos los contactos pa' hacer que los mismos tuyos te traicionen Se te vence el contrato, aquí vivimos en guerra, me mato o te mato Controlamos el rapto, primera plana secuestro y los asesinatos Con calma panameo, estamos harto de odio, estamos aborreceos Con todos los palos y lacros esperando que pasen por frente el casereo Sinfuyoni Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta Kilos en el aeropuerto, cabrones yo tengo mi ruta Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de treinta Yo siempre tengo mis 40 escondidas debajo de la jersey Debajo de la jersey, debajo de la jersey Nos vamos en Wira contigo como si tuviéramos jersey Yo le meto este bicho a tu puti y después ya se pone mi jersey Se pone mi jersey La jersey por fuera, afuera, la FN afuera, afuera Andamos pastoreando pa' acostarte en la acera Vas a fundirte tu bar como un diseño, venga con tramo te vas a joder Si quieren la guerra yo se la regalo Pero volar al alto no van a poder Jodo con la muerte porque doy trajeto y tipi tan fácil más le voy a meter Si llego en fuego matando al enemigo le engancho un peine 100 Si quieren probarse, tiren pa' acá que van a quedarse Muerte y podio brincando va, el que no juegue es tu base Chance, yo soy el tranque pa' tu base Asesinos en serie son toditos mis secuaces No te pases, huele que tus membranas se engracen Cuando los proyectiles de mi plática te lo alcancen Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta Kilos en el aeropuerto, cabrones yo tengo mi ruta Mi enemigo está muerto, todos mis peines son de 30 Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey Debajo de la jersey, debajo de la jersey Nos vamos en Wira contigo como si tuviéramos jersey Yo le meto este bicho a tu puti y después ya se pone mi jersey Se pone mi jersey Pi … Mas, his oe puta y mal y andam entasi Siempre ando de mi jersey, mi 40AR en la base ¡Suscríbete al canal!